... Señor empresario y columnista Mauricio Botero Caicedo, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días a la audiencia. Bueno, señor. ¿Es el capitalismo el culpable, además de qué? Porque lo acusan de todo. Todos los males de la humanidad se deben al capitalismo. ¿Cuál es la alternativa al capitalismo? ¿Y el capitalismo qué es lo que ha hecho en la historia humana en los últimos siglos? Usted lo ha dicho magistralmente en una columna. ¿Nos quiere hablar del tema? Sí, Fernando. Yo pensía que en estos momentos donde hay un porcentaje importante de la población a nivel mundial, porque no es un tema solamente del continente americano, de Colombia o de Estados Unidos y de Europa, que piensan que la solución es el socialismo, de alguna manera no entienden que la humanidad, era hasta prácticamente los inicios del siglo XIX, la revolución industrial, era inmensamente pobre. Y no solo era inmensamente pobre, sino que era enferma. Sus expectativas de vida eran mínimas. En la mayoría de los casos no llegaban a los 30 años. Es el capitalismo que vino de la mano de la revolución industrial que ha llevado a la humanidad en el momento donde hoy prácticamente la pobreza ha sido abolida en el mundo entero y lo que sí queda es algunos focos de pobreza extrema, de miseria, principalmente en el continente africano. Pero es el capitalismo el que ha llevado a la humanidad a una situación donde en la inmensa mayoría de los países las expectativas de vida están cercanas a los 80 años, tanto para hombres como para mujeres. Bueno, no solamente eso. Es el combate contra la pobreza. No solamente eso es la consecución de unas expectativas de vida más altas, sino que son muchas cosas. Los avances en la educación, los avances en la calidad de vida de la gente, los avances en temas de salud, bueno, que viene de la mano del avance en la expectativa de vida. Las cosas han cambiado fundamentalmente. Y hay ejemplos como el de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que gracias al plan Marshall y a un plan eminentemente liberal y capitalista, logró los famosos 30 gloriosos, que es el mayor nivel de desarrollo continuado que ha tenido ningún continente en la historia. Esas cosas, ¿cómo se pueden obviar? ¿Cómo se pueden olvidar? Para hablar en favor del socialismo que no ha producido, sino miseria, porque esa es la otra cara de la moneda. ¿Nos quiere hablar de ella? Totalmente. Yo quisiera tratar de ilustrar un ejemplo de la inmensa socialismo y el capitalismo con una anécdota, Fernando. En la Unión Soviética, en los años 80, en la época de Margaret Thatcher, el ministro de Economía Soviético visitó a Inglaterra y dentro de esa visita lo llevaron a la sección de comida de uno de los almacenes más emblemáticos, obviamente de Londres, de Inglaterra, del mundo, que se llama Harwoods. Este ministro tuvo oportunidad de ver en el almacén cerca de 56 variedades de pan y quedó, obviamente, súper tacto y le dijo a sus asesores, señores, tenemos que tener una reunión inmediata con el zar del trigo que tienen que manejar los panes para que nos pente cómo ocurre este milagro de que puedan tener 56 variedades de pan. A lo cual los ingleses le dijeron, miren, no da pena, pero es que aquí no hay ningún zar del trigo. El ministro, muy molesto con el tema, dijo, damos por terminada la visita, porque sencillamente Inglaterra no quiere mejorar las relaciones y no nos quiere explicar. Los ingleses le trataron de explicar, pero mire, tenga claro, que no solo aquí no existe ningún zar de nada, sino que ninguno de estos panaderos ni se conoce entre sí ni conoce a su cliente. Todos lo hacen, de alguna manera, explotando cierto egoísmo para tener una utilidad y eso es lo que nos permite tener esta variedad y poder ofrecérsela al público, precisamente porque no hay nadie dentro del Estado que les esté dirigiendo, que les esté ordenando que fabriquen cierto tipo de productos. El soviético seguía muy escéptico de lo que fue esta contestación y seguía preguntando, y no fue fácil que les explicaran a los soviéticos que el gran misterio del capitalismo, de alguna manera, como lo dijo Adam Smith en su magistral ensayo de la riqueza de las naciones, que el comportamiento es como si existiera una mano invisible que transforme el egoísmo personal en un bien social, donde todo el mundo se busca la vida y acabamos haciendo entre todos todo lo que necesitamos. Esto no es la benevolencia ni del lechero, ni del carnicero, ni del panadero propiamente que nos lleva, sino es el milagro del mercado que nos permite, y ese es tal vez, Fernando, el punto fundamental que diferencia el capitalismo que nace casi de una manera espontánea dentro del mercado y el socialismo que es dirigido por los burócratas y este hombre quedó totalmente despistado al no haber encontrado el famoso zar del trigo y por ende del pan. Doctor Mauricio Botero Caicedo, hay hechos que aún no lo desconciertan en estos análisis. Usted tiene una Corea que está dividida en dos, en la del norte y la del sur. En la del norte tienen misiles, pero se mueren de amplio. En la del sur tienen uno de los mayores desarrollos económicos y sociales y culturales de la historia reciente. En los países del sudeste asiático, los famosos cuatro dragones dan muestras de una vitalidad absolutamente extraordinaria. Los países que permanecieron en el socialismo quedaron en la pobreza. En Alemania, Alemania, el grande motor de la economía europea estuvo dividida en dos. La parte de Alemania occidental, la prosperidad, la riqueza, la capacidad fenomenal de generar recursos. Alemania oriental empobrecida y en cuáles se vieron los de la occidental para poder incorporar a su mercado a la Alemania oriental. En todas partes donde uno ve la diferencia capitalismo-socialismo, encuentra esa diferencia de resultados. Y eso, ¿por qué no se comprende? Eso, ¿por qué la gente insiste en un socialismo que no genera sino pobreza enfrentado a un capitalismo que ha sido, como usted dice, ahí sí el responsable de unos cambios dramáticos en la vida de la humanidad en los últimos siglos? Doctor Fernando, yo creo que fuera de los ejemplos que usted cita en relación a Alemania, a las Coreas, hay uno que posiblemente es todavía más palpable, que es el de China. Durante los 40 años de Mao Zedong, en China se atravesó de las mayores hambrunas, sobre todo a raíz de la revolución cultural que ha existido en la historia, que pudo haber causado entre 30 y 50 millones de muertos. A la muerte de Mao y, de alguna manera, a la llegada de los nuevos dirigentes, China empezó a crecer a un ritmo del 10% anual y pasó de ser el país más pobre del mundo, con estas 50 millones de personas que se habían muerto de hambre, a ser la segunda potencia mundial que es hoy. Durante las cuatro décadas que han pasado, 800 millones de chinos dejaron de ser pobres nunca en la historia de la humanidad. Tanta gente había dejado de ser pobre tan rápidamente. Y todo esto empezó desde abajo, en los cuales se dieron cuenta, esos dirigentes, que eso pasaba. Pero regresando al punto que por qué puede llegar a tener más atractivo el socialismo dentro de las personas que uno asumiría que son cultas. Yo creo que ahí hay un tema, doctor Fernando, muy importante que la gente desconoce. La mayoría de la gente desconoce y no entiende que es que se asume que el tamaño del ponqué es finito. Y al ser finito, existe una enorme injusticia de que a uno ser ricos es porque le han quitado a los otros que son pobres. Que por lo tanto, todo sistema que permita la distribución no igualitaria de los bienes no es por fruto del trabajo, sino que se lo ha robado al pobre. Esta, obviamente, la historia ha demostrado que es una enorme tontería por contra el ponqué en una economía crece, constantemente está creciendo y constantemente existe la posibilidad que con el esfuerzo y el trabajo la distribución sea mejor y la distribución de los ingresos mientras que ha existido el capitalismo ha mejorado en forma dramática. Echarle la culpa a los ricos de que unos son pobres porque los están robando como tristemente suelen hacer los altos jerarcas de la Iglesia Católica es una imbecilidad. Como lo decía alguien con mucha gracia, es decir que los Renault son despaciosos porque los Ferrarios son rápidos. Esa es una muy buena explicación de lo que está ocurriendo. Desde luego que en el capitalismo se producen abusos, concentraciones de poder inimaginables e ilícitas procedentes generalmente de fenómenos de corrupción. Y todo eso hay que corregirlo, todo eso hay que cambiarlo. Nada de eso es aceptable. El capitalismo tiene que tener unas reglas de juego donde todo el mundo tenga capacidad para desarrollar sus calidades y para desarrollar sus condiciones de vida. A partir de lo que a nosotros nos parece el elemento básico de esa competencia que es la educación. Ese fenómeno de la educación viene de la mano del capitalismo. ¿Dónde han estado los grandes colegios, las grandes universidades, los grandes centros de posgrado, sino en las sociedades capitalistas, doctor Botero? ¿Y no es ese el comienzo, el principio y la condición de una sociedad igualitaria la calidad de la educación pública? Totalmente, doctor Hernando. Totalmente. Y lo que, desgraciadamente, mucha gente no entiende es que la calidad de la educación depende en un ciento por ciento por la calidad de los profesores. Y tristemente, en un país como Colombia, donde un sindicato absolutamente anacrónico, como es el caso de FECODE, se opone a cualquier evaluación independiente, seria, de lo que son los profesores, determinamos, como bien lo ponen en evidencia las pruebas de pizza y diferentes mediciones que se han hecho, que tenemos posiblemente los niveles de educación más bajos que hay en el mundo. Especialmente para la gente más pobre. Los que son capaces de costearse una educación privada están en una condición. Los que van a la educación pública están en una situación que clama al cielo. ¿Por qué esos niños van a estar en manos de profesores incompetentes? ¿Por qué? Y es lo que uno se pregunta, doctor Botero, porque a partir de ahí se nacen todas las desigualdades irreversibles. Un niño que no tiene acceso a la educación comparado con un niño que tiene una excelente educación, una excelente formación bilingüe, tecnológica, de pensamiento humanitaria, pues, esa es una competencia imposible. Y ese es un tema fundamental. Y el capitalismo lo que hace es eso y usted ve, usted que conoce bien el tema, cómo los colegios públicos en los Estados Unidos son de excelente calidad, de excelente condición, y hay muchísima gente que va al colegio público en la seguridad de que está teniendo la mejor educación posible. ¿No es así? Totalmente, totalmente, totalmente. Y la experiencia demuestra, Fernando, que en aquellas zonas donde existe el sistema de los bonos escolares, en los cuales la sociedad entiende que tiene que tener un papel ayudando a la educación, pero no se los da directamente ni a las burócratas, ni a las escuelas, sino que se los da a los padres o a los mismos estudiantes para que ellos escojan la escuela y eventualmente la universidad que quieren asistir ha tenido muchísimo mejor resultado. Claro. Usted lo que tiene es un dinero para educar a su hijo, escoge el sitio donde lo quiere llevar. Entonces, el padre de familia no se va a equivocar. ¿Dónde lo va a llevar? Donde al niño le den una educación de más alta calidad. Y esa es la base del sistema capitalista que depende además, doctor Botero, y creo que esto hay que subrayarlo, de que haya una mayor cantidad de gente con capacidad productiva, productiva en todo sentido, productiva intelectualmente, productiva en el mundo de los negocios, productiva por su formación. Eso es base del capitalismo. Sin gente ilustrada y sin gente capaz, pues el capitalismo no se va a desarrollar bien. Pero la sustitución del capitalismo por el socialismo de Estado, pues nos lleva a lo que está Venezuela. Usted, que es un estudioso, habrá seguido lo de Venezuela y tenemos la noticia de que Venezuela tiene mil millones de dólares en disponibilidades, es decir, que le alcanza la plata para una semana de importaciones y que la situación es absolutamente crítica y que la gente se está muriendo de hambre, ah, pero vive el socialismo. Totalmente, totalmente. Parte del problema, doctor Fernando, que van a estar enfrentando es que les ha dado un respiro en Venezuela, un respiro temporal y artificial el haber dolarizado la economía, pero el tema fundamental es que el señor Maduro y sus acólicos se podían dar el lujo de poner a funcionar la maquinita de billetes cuando se trataba de imprimir bolívares o petros o lo que quisieran, pero si dolarizan la economía, esa maquinita no les funciona, porque sencillamente dólares no pueden imprimir además con una cosa fundamental que es que la economía venezolana está no solo dolarizada sino que es casi en un ciento por ciento electrónica. Hay un dato doctor Fernando interesante que es que en Colombia el ochenta por ciento de las transacciones económicas se siguen haciendo en dinero metálico y solo el veinte por ciento por medios electrónicos. en el caso venezolano casi el ciento por ciento de las transacciones ya son electrónicas. El dinero difícilmente se usa es para envolver arepas porque un bolívar no vale nada, cuesta más la servilleta que el billete de diez bolívares para envolverlo. Esa es la situación y entonces bueno el capitalismo es el culpable de todo y el capitalismo tiene graves deficiencias que hay que corregir y hay que buscar en lo posible la libre competencia el acceso de todos a una excelente educación para que cada uno sea productivo y encuentre su camino en la vida pero sin la dirección del Estado la planificación central de la economía usted estudioso de la materia y conocedor de ella ¿qué sistema socialista comunista ha tenido buen resultado en la historia humana como fabricante de riqueza? ¿Cuál? Ninguno ninguno Fernando el socialismo que de alguna forma en un momento dado se convierte en un sistema de trueque pudo haber tenido una forma de funcionar en las sociedades muy primitivas es decir yo le cambio una costilla de mamut por una piedra para poder de alguna forma ensanchar la cueva en que vivo pero del resto en absolutamente ninguna en ninguna pero el capitalismo es el culpable de todo los pisos del capitalismo ¿quién los podría esconder? nadie los puede esconder pero sobre la base de la propiedad privada se construyen las sociedades progresistas para contrariar lo que dijo el famoso Proudhon que usted conoce muy bien que la propiedad es un robo ¿robo a quién? ¿robo de quién? bueno cuando sea un robo quítese al que robó pero si no es un robo sino al producto del trabajo bendito el trabajo bendita la iniciativa bendita la capacidad creadora de cada uno según su talento y cada uno según sus posibilidades sin dañar a los demás y abriendo espacios para que los demás progresen lo que se hace sobre una educación que idealmente debe ser una educación privada competitiva y de alta calidad doctor Mauricio Botero quedamos pendiente de sus próximas columnas muchas gracias doctor Fernando y muy agradecido con la participación en su programa Mauricio Botero Caicedo su estudio sobre el capitalismo el gran desarrollo de la humanidad en los últimos siglos se hace a partir de la revolución industrial que dio lugar a las bases de un capitalismo industrial y de un capitalismo social que ha producido unos resultados asombrosos en la lucha contra la pobreza en la expectativa de vida de todas las personas en los niveles educacionales en los niveles de prosperidad claro con inmensos defectos que tienen que ser corregidos con inmensas posibilidades o con grandes posibilidades de que esa libre competencia se convierta en el terreno donde medren los explotadores y los abusadores como ocurrió por ejemplo en Rusia una vez que se cayó el sistema comunista ¿qué fue lo que quedó? unos ricos ultra ricos que fueron los grandes beneficiarios del sistema comunista esa es la verdad verdadera que nos la contaba un gran empresario y un gran columnista de opinión cuyos artículos les recomendamos a ustedes Mauricio Botero Caicedo son las 8 de la mañana 6 minutos sigan con nosotros esta es la hora de la verdad es lo que es cynical